Logaritmo Ya te digo, yo no me quedo solo Me quedo más tranquilo Me ir a gimnasio Me baño en la piscina Allí, tranquilito Ya os digo, que yo resuelvo Todos los problemas, que tengas una duda Me están en Youtube, tengo 20 mil videos Seguramente lo encontrarás Se vaya a otra academia Y preguntan, oye, ¿ustedes me he resuelvo Y todas las dudas en el momento que yo quiera En el sitio que yo quiera? No Tú a las 3 de la mañana No me pregunto ninguna duda, yo sí Yo te metes a las 3 de la mañana en mi canal y te reservo lo que quieras Logaritmos 2 elevado a 3, 8, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues logaritmo es otra Forma de escribir esto Esto se puede escribir así El logaritmo responde A la pregunta ¿A qué número Tengo que elevar Le pregunto a mi compañero ¿Y esto lo das en sociales? Sí, porque luego te sirve para lo Para la contabilidad y es Te elevar 2 Para que me dé 8 Para 3 ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? Responde a esto Entonces hay logaritmos Que son Unas chorradas Aquí empiezan del tirón, ¿vale? Voy a hacer exactamente los que vienen aquí Vamos a ver Logaritmo en base 2 de 1 partido 2 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Eh? Un octavo entre 2, ¿eh? Cuando hay una fracción lo primero que hago es factorizar Esto lo puedo escribir así Se va a acordar de las propiedades de las potencias Y me pregunto ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a menos 3? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a menos 3? A menos 3 Hay preguntas que... Logaritmo Yo estoy poniendo lo que viene aquí En base 5 de 25 Yo lo que hago es factorizar números siempre Como esto debería ser directo ¿A qué número tengo que elevar 5 para que me dé 25? 5 elevado a menos 25 Yo empiezo probando ¿A qué número? Tengo que elevar 10 Para que me dé 10.000 4 Ya habló el listo 4 ¿No? ¿Por qué no? Ahora sí ¿Por qué sí? Allá No, te acabo de mirar con mi cara de te voy a matar Y ya dices sí, sí, sí Logaritmo en base de 10 elevado a 4 4 Logaritmo en base 10 de Esto es 1 partido Realmente es... Realmente es... Pues tú vas muy rápido Tú eres muy listo Tú como era del Madrid ¿Qué crees que...? Bueno, puede ser el primer ejercicio que os ponen siempre Siempre ponen el mismo Voy a hacer un par de ejemplos Para que luego hagáis el ejercicio ¿Vale? ¿Puedo borrar? Esto es lo más importante Esto es lo más importante Es decir, yo nunca Ni veo las raíces Como raíces Yo las veo como potencias Ni veo los logaritmos Como logaritmos Yo las veo como potencias Y eso a mí me salva la vida Yo nunca he visto... Oh, tuve una progresora muy buena Fátima Pim, pam, pim, pam Venga, os voy a fastidiar ¿Vale? ¿Cómo se hace este? Yo siempre digo lo mismo Os van a poner los ejercicios Que yo estoy poniendo en el examen No van a poner nada distinto A mí el que me diga Es que es que me han puesto en el examen Una cosa distinta De que le dan clase Le parto la boca Así, ¡pum! Puñetazo Antes de que termine Es que en el examen ponen cosas distinto Ya le he partido la boca Es mentira Van a poner estas cosas Lo estamos viendo Quizás tres semanas antes del examen Entonces tú tienes dos opciones Opción A Te vas a tu casa No lo miras Hasta el día ante el examen Y luego lloras amargamente Porque el examen era muy difícil Esa es la opción plañidera ¿Sabes lo que es una plañidera? No, porque no leéis libros ¿Cuántos libros vais a leer este verano? No, no, no ¿Qué libro? De Cazería Vale, menos mal Por lo menos he leído Sí, bueno, pero Iba a decir una cosa Pero no lo voy a decir Vale, vale Muy bien Tú Yo me he leído uno Uno de Stephen King La Torre Oscura, creo Está haciendo la película Tú 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 Plañidera O sea, yo Vamos a ver Yo Yo Quiero estudiar Para estudiar hay que leer, ¿no? Pues yo no leo Yo quiero correr una maratón Para correr una maratón Una correr Pero yo no corro nunca No voy a correr Ya cuando llegue la maratón Que es estudiar Ya Yo ya Como soy máquina Hay que leer Hay que leer Que llega la gente A último periodismo A la cara de periodismo Y no lee el libro Claro Es que Tú a alguien Le tienes que dar título Si no, ¿qué va a decir? ¿Que no funciona el sistema? No, pero Regalarle a la gente el título Esto lo expreso como fracción ¿Esto qué fracción sería? Dos partidos diez Hay que leer Leer ¿Y dos partidos diez ¿Cuánto es? Medio Tómate los huevos Un quinto Un quinto Tómate los huevos ahí Bueno, por lo menos Contesta ¿A qué número Tengo que lavar cinco Para que me decís Que lavar menos uno? Os voy a putear Hasta que Seáis como yo Quiero que seáis Que leáis libros Que estudiéis Que saquéis diez En todo Y cuando lo hagáis Diréis Joder Qué bien las cosas Que me he llegado Cerveis Si no me lo hubiera dicho Yo sería un Un futbolista ¿Está así? Venga Esto Os va a ganar el examen Os lo estoy diciendo Tres semanas antes del examen Las dos opciones La opción plañidera Que me pongo a llorar Que es difícil O llego a mi casa Me acuesto Mañana me levanto Y me pongo a hacerlo Punto Me hago mis apuntes Lo repaso Me lo estudio Y ya lo he dejado Mañana Oye otra cosa Mañana Llega el fin de semana Lo voy a repasar Yo me lo he dejado El sábado a la mañana A las diez Y a las dos y media Me he terminado de repasar Todo lo que había de la semana Las cositas Lo tenía todo ordenadito Lo voy a repasar He dado esto Me acuerdo Hacía un ejercicio Uy qué bien Ya he terminado Venía en los diez Es que Tú eres muy listo Es que trabajo como un cerdo No como tú Tú eres muy listo No, no Vamos Para nada Yo soy igual que tú 125 Partido Todo el mundo sabe que es Un octavo ¿Vale? Vale, vale ¿Cómo que por qué? ¿Y yo? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? ¿Y yo? El proceso es Se expresa como fracción Se simplifica Se factoriza Se sube Y Si queréis Como si sois mente simple Diréis El logaritmo se va con la potencia No se va Pero bueno Vamos a pensar que si yo pienso ¿Qué número tengo que elevar a dos Para que me de dole a dos menos tres Menos tres ¿Vale? Primer tipo de ejercicio Segundo tipo de ejercicio Parte entera de un logaritmo Esto os va a caer Os lo estoy diciendo Que lo tenéis que estudiar mañana Que no lo dejéis para el año que viene Ni para el día ante el examen Que no os vais a acordar Que no tenéis superpoderes Que no soy superdotado Ni yo tampoco Yo no soy superdotado Yo me lo estudiaba Me lo estudiaba Hoy Hoy No Ya me miraré Ya me miraré Plañidera Mujer que va A cuando se muere alguien A llorar Le pagaban por llorar Había una serie de mujeres ¿Tú conoces al muerto? No Pero a mí me pagan por llorar Plañidera Mujer que llora Entonces ¡Ay! Que suspendida Que es muy difícil Que el profe no explica ¡Cajones! Te lo han explicado en la academia Te lo han explicado en el instituto Siete veces Vamos a ver Parte entera De Logaritmo en base 2 De 100 Esto lo explico una vez nada más Voy probando 2 elevado a 1 2 2 elevado a 2 4 2 elevado a 3 8 2 elevado a 4 16 2 elevado a 5 32 2 elevado a 6 2 elevado a 7 Que tú no lo sepas Yo estoy viendo el furbo ¿Dónde? ¿Cuánto más? Por ahora 0-0 Me vuelvo a escuchar Que va perdiendo Ah, marcado ya Entonces yo no lo he escuchado Entonces ha marcado Cuando yo estaba en el Ignacio Yo no sé Me da igual Ah, uy Si me he pasado ya Era 100 Venga ¿Cuál es la parte entera? 12 A 6 6 ¿Lo ve o no? El 6 no llega El 7 se pasa 6 Va a ser 6, algo Pero esta parte Me da igual Primera parte Ahora viene la parte De los logaritmos Que a mí me gustan ¿Vale? Que son las propiedades Tenéis dos opciones O aprender ¿Esos? No la parte